El Ministerio Público acusó al razo municipal Pablo Eleonay Santana Encarnación, de 24 años de edad, de ser el responsable de encabezar una banda de atracadores, así como ser el responsable de perpetrar varios asaltos a mano armada en distintas comunidades de Hato Mayor del Rey, siendo la más reciente el asalto a una banca de lotería. Allí va a mi casa, cuando voy para arriba, viene pan, un atraco, me pone la pistola en la cabeza, ellos no me quitaron nada porque de una vez comencé a llamar gente, de una vez la comunidad salió. Varias personas denunciaron ante las autoridades que fueron víctimas de las fechorías cometidas por el agente municipal. Bueno, mi amor, yo venía caminando en el mar y el destino me pegó y me dijo que le llegara todo, un teléfono, una cartera, y se fue uno, pero se fue uno, y se fue uno. Al momento de su apresamiento al razo municipal se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros que portaba ilegalmente y que según el jefe de la policía municipal de Hato Mayor del Rey, la misma pertenece a un regidor del ayuntamiento de Sabana de la Mar. Estaba parado en el lado, haciendo pipí, entonces el tipo, el viejo que salió, salió con un cuchillo, y yo después defenderme, saqué la pistola, entonces él se puso a posicionar, me están atracando, un atracador, un atracador, pero yo no tengo como atracando, porque yo soy, aquí yo soy, hasta policía soy, ¿cómo vas a ese atracador? Sí. Entonces me hizo por ahí un policía, cuando el policía me vio, me dijo, venga acá, parte ahí, yo le digo, me comando, dame la pistola, yo se la di, me posiciono, me cajeron para acá. El tribunal ordenó que el razo municipal tendrá que cumplir la medida en la cárcel pública del seibo general Pedro Santana, por no existir en Hato Mayor un recinto para albergar los reos procesados en los tribunales locales. Y al ver que lo rodearon todo, ellos levantaron la mano, ¿me entiendes? Porque ya estaban asustados, entonces se les dijo, denle la pistola, ellos soltaron la pistola, o sea la fuerza, pero se les quitó la pistola. Y ahí mismo se posaron, y lo sentamos en el suelo y llamamos a la policía, como no cogieron el teléfono, se vino aquí mismo y lo buscamos. Y se lo guardamos así mismo, y posados, sentados en el suelo, allá, los dos. Los dos estaban así, y se lo entregamos a la policía. En diferentes oportunidades, la sociedad atomayorense y el Ministerio Público han cuestionado la función y razón de ser de la policía municipal del Ayuntamiento de Hato Mayor del Rey, ya que hace menos de tres meses, otro agente municipal le fueron impuestos tres meses de prisión preventiva por romperle varias costillas a otro empleado municipal. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey, para Telenoticias, Odalis Vega.